Este domingo 6 de septiembre la Universidad de Costa Rica venció al municipal de Pérez Celedón 3 goles a 0 en casa. Si no, sabíamos que iba a ser muy difícil, no es cualquier equipo el que viene a ganar aquí más por un 3 a 0, pero aprovechamos las debilidades de ellos y sacamos los 3 puntos que es lo más importante. ¿Cuáles creen que fueron las debilidades de Pérez Celedón? Por ahí bajarle la bola y meternos entre líneas, entonces fue básicamente lo que hicimos. Muy mal, no trabajamos y nos preparamos para esto antes del torneo ni durante, así que es duro, pero lo más fácil es quitarse de esto y nosotros somos los que le ponemos al pecho a lo que se viene y nos hacemos responsables obviamente de lo que está pasando y hay que seguir para adelante. Lo más fácil en esto es agarrar las cosas e irse para la casa y yo sé que ninguno aquí va a hacer eso, va a seguir empujando para salir de esto. En esta ocasión, el que era director técnico hasta este domingo, Juan Eugenio Jiménez calificó a su equipo de débil, distraído y falto de concentración en este partido decisivo. Eso de que le tiendan a uno la cama, eso es algo muy difícil de uno evaluar o de uno comprobar. Yo creo que sí nos faltaron muchas cosas. Si ustedes llegasen a mirar los resultados que se tienen en el orden físico, de trabajo, de rendimiento, de entrenamientos y de todo, son buenas respuestas. Lo que no encontramos nunca fue la buena respuesta dentro de los partidos. A mí me parece que al equipo le faltó siempre mucha atención, mucha concentración. Somos muy distraídos. Jiménez habló de una alineación que preparó con diferentes tácticas y posiciones que luego no resultaron en el terreno de juego. Universidad de Costa Rica aprovechó las debilidades para golear al equipo generaleño. El 95% de los goles que nos marcaron siempre fueron de acciones de pelota quieta. Hoy fueron tres de pelota quieta. La primera es imperdonable, la concentración no duró sino cuatro minutos. Y bueno, ya las acciones de penales, me parece que sí fueron. A pesar de que he tenido unos arbitrajes deficientes en otras jornadas, hoy que pierdo, y pierdo abultadamente, pierdo en mi casa, pierdo con una vergüenza inmensa, reconozco que el arbitraje no tuvo ningún tipo de incidencia. Mire, yo en este equipo ya lo he intentado. He puesto diferentes nóminas, diferentes módulos. He combinado jugadores en posiciones, en todo. Me parece la respuesta. Yo no sé si otra idea futbolística le puede llegar bien al equipo. No sé si ellos vayan a cambiar por eso. Por otra parte, el director técnico de la Universidad de Costa Rica, José Antonio Giacone, muy complacido con la táctica que le dio resultados positivos a su equipo y esperan continuar con esta buena racha para mejorar los resultados. Pero aún deben esforzarse más, afirmó. Nos hace respirar poco. Unas victorias consecutivas, una con Heredia, otra con Pérez Zeldón, con dos grandes equipos, dos grandes clubes. Con Heredia no Estado Nacional, con Pérez Zeldón en la canja de Pérez. Los dos ganos muy importantes y muy buenos. Dos excelentes juegos de nosotros. Ahora, respirando, aún no estamos para respirar. Aún estamos un poquito sufocados de la garganta para respirar. Gracias, por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!